Bueno, entonces sale, es que todo el mundo sabe que en los últimos 70 años, he hecho 70 años, el Madrid ha sido el más afavorit, el más afavorit, el más favorecido, así, así, el Madrid. Vamos a ver. Primero, so payaso, respeta, respeta a los culés, respeta a los falangistas del Barça, respeta a los falangistas que hicieron grande el Barça, que no lo hicieron para llevarse la pasta como vosotros, lo hicieron porque eran culés, que eran falangistas y qué, qué pasa, que eran mejores los rojos. ¿Pero qué es esto de que aquí en España Franco ya malo? Pues no, Franco representa a media España, la media España católica, la media España nacional. ¿Por qué quería Franco al Barça? Hoy lo explico en el diario El Mundo, porque los falangistas y los carlistas, y los católicos en general, en Barcelona sufrieron más que nadie el terror rojo. Barcelona fue la ciudad que más, la provincia, que más voluntarios dio al bando nacional en toda España, Barcelona. Esa es la realidad. Los que entran en Barcelona no son las tropas de Franco, es el tercio de Montserrat. Por supuesto que son de Franco, son todos catalanes. Y Franco apreciaba mucho. ¿Por qué? Primero, porque le gustaban los falangistas que habían sobrevivido. Recuerdo un libro de Tarín Iglesias que se llama Los Años Rojos en Barcelona, como era la vida, en fin, de la quinta columna, como llamaban. Pero luego, además, porque la parte católica, y ahí entran los Montal y compañía, cuidaba mucho a doña Carmen, al confesor, etc. Total, que por tres veces, Franco salvó de la quiebra al Barça, por tres veces, recalificando los terrenos. Porque gastaban lo que no tenían, siempre igual. Siempre igual, gastan lo que no tienen. Se ponen a... y luego no hay para pagar. Tres veces, tres veces, seguidas, recalificó los terrenos. Y en el Scorch hace el primer campo, el Nou Camp, que es lo que aparece en el nodo. Del el nodo aparece Miró Sanz. Ahora bien, cuando Miró Sanz, en mitad del Nou Camp, levanta la bandera española, suena el himno nacional. Antes ha sonado al consagrar. Cuando Jubain, consagra, suena el himno nacional como se hacía entonces. Y están todas, oh, haciendo el coro, todas las cubillas, y están todos ahí encantados de haberse conocido. Y después, todas las peñas del Barça, en torno a la bandera nacional española, que es la bandera nacional española, por supuesto, desfilan. Y él la pone muy en alto. ¿Por qué? Porque la mitad de su familia habría muerto. Para él, que era del Barça de siempre, pues es una alegría haber conseguido construir un estadio casi como el del Madrid. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Bernabéu lo consigue por suscripción pública. El Madrid es el club de la reconciliación nacional. Algunos que se están pasando, dicen, no, es que aquí exiliados y tal, es verdad, hubo exiliados, pero sobre todo hubo víctimas. Bernabéu no era de izquierdas, ¿eh? A ver si va a resultar, ¿qué? Otra cosa es que no fuera del régimen. Pero desde luego que era de derecha, sino de qué va a hacer el Bernabéu. Pero los primeros fueron fusilados. Hubo dos casos, además de los mejores y amigo, uno de Santón Santiago Bernabéu. Y otros eran rojos y otros azules, pues como en toda España. ¿Cómo se hace el Bernabéu? Por suscripción popular. ¿Y entonces qué hace el del Barça? Miros Sanz, que sabe que en Barcelona no van a poner ese dinero, como se puso en Madrid. Pues echa mano del régimen y pide ayuda y le recalifican el terreno para que valga más y pueda edificarlo. ¿Y eso es malo por parte de Miros Sanz? No, hombre, no. Es natural. Pero, pero, hombre, respeta a Miros Sanz. Es el más importante en la historia del Barça. Ha sido ese hombre el que crea el Nou Camp. ¿Cómo lo hace? Gracias a que era falangista, amigo de Franco, de Lola Olaso, de Sol y Ruiz, de todos los que aparecen allí. Y porque además, hombre, los falangistas catalanes habían sido heroicos. ¿Y qué pasa? ¿Que ya no son catalanes? ¿Miros Sanz ya no es catalán? ¿Por qué? Porque no era separatista. Pues tan catalán como tú, pero mejor. Esta es la historia de fondo. En Cataluña sobran todos. Sobran los propios catalanes. Sobra la historia de Cataluña. Es toda una mentira total. Para robar, seguir robando. Decía una pobre payasa aficionada ayer de la Generalía de Cataluña. Pobrecilla. Esto es una fake news. Checa habla en catalán o en español. ¿Qué es eso de fake news? ¿Es verdad lo que dice el Madrid? Hombre, tan verdad como que es el nodo. ¿Qué hay de mentir allí? Nada en absoluto. ¿Cuántas ligas ganó el Madrid en la época más dura del franquismo? En los primeros 14 años, ninguna. ¿Quiénes ganaban? El Atlético de Madrid, el Valencia, el Bilbao y, por supuesto, el Barcelona. Y, pues no pasa nada cuando el Madrid tuvo el Bernabéu. Y de Estefano, entonces empezó a ganar. ¿Qué hizo Franco? Aprovechar el prestigio exterior del Real Madrid. Hizo muy bien. ¿Y qué hacía Bernabéu? Lo primero que hacía era preocuparse por la gente del exilio y los trabajadores del exterior. Porque ese día, y está grabado en ese espacio buenísimo, se llama Bernabéu, han hecho ahora un docudrama, que además es la primera vez que yo he visto a don Santiago en Santa Pola y tal, que está muy bien. Y dice, hombre, para esa gente que está trabajando nueve horas, diez horas diarias, que gane su equipo en Suiza a los alemanes, que les gane. Es el día de más satisfacción de su vida. Hay que jugar, chavales, les decía. Y era verdad. Los embajadores de Franco eran la sección femenina, con los coros y danzas. Y, por supuesto, el Real Madrid, que ganaba las Copas de Europa de cinco en cinco. Mejor equipo del mundo. Pero aquí, cinco Copas de Europa ganó dos ligas. Fíjense los favores del régimen. Todo mentira. Son unos mentirosos. Tienen que irse al tacho de la basura. Para resurgir el Barcelona, tiene que meter a todos estos tíos en la cárcel. No hay solución. ¿Cuál es su protector, Sánchez? Caerán con él. ¿Cuál es su protector, Sánchez? Si se llama el rak era principal, no hay solución. Gracias por ver el video.